Bueno chavales, estamos por aquí en un nuevo vídeo para el canal, ¿vale? Y hoy os vengo a decir que va a haber un torneo, una copa, bueno, se puede decir un torneo, chavales De un youtuber, en plan, creo que lo ha organizado él, que se llama K1NGOD Se llama K1NGOD Vale chavales, vamos a tener un torneo y ahora diré los días Vale chavales, es un youtuber, si no sabéis quién es, buscarlo, es de la costa Brasil, o sea, es de Brasil Y chavales, lo que va a haber, va a ser un torneo, el problema que os tengo que dar ahora es que solo va a ser en Brasil En plan, solo se va a jugar en región Brasil, porque él es de Brasil y porque es un torneo, ¿vale chavales? Eso lo siento para todo el mundo que sea de otro, para todo el mundo que sea, pues, de otra región Vale, será día 9 de diciembre, 10 de diciembre y 11 de diciembre Esos tres días van a ser el torneo del youtuber este, ¿vale chavales? Lo único que no va a ser que os vais a llevar una skin como han pasado en los torneos que hemos tenido ahora Lo que os vais a llevar va a ser dinero de verdad, ¿vale? Dinero de verdad Va a ser en dúos, va a ser en dúos chavales, pero en dúos normales, no en dúos de Kao de Marvel, ¿vale? Vale, el 9 de diciembre se clasifica a todo el mundo, todo el mundo que juegue, tenga un punto, tenga dos puntos, tenga tres puntos, se clasifica El 10 de diciembre se clasifican los mil primeros dúos El 11 y el 11 de diciembre, los 50 mejores dúos serán premiados Serían premiados, ah no, los 50 no, perdón, habrá menos, menos Pues eso, ya os digo, 9 todos, 10 de diciembre mil dúos y 11 de diciembre 50 mejores dúos Top 1, los que quedáis primeros, os vais a llevar, chavales, 1.200.000 euros 1.200.000 euros Perdón, 1.200.000 euros Los segundos, chavales, os vais a llevar Top 2, 1.250.000 euros Bueno, euros, en plan dólares Pero depende de la esta, pero si yo lleváis dólares Top 3, 1.000.000 de dólares Top 4, 800.000 dólares Top 5, 700.000 Top 10, 450.000 dólares Y top 15, 400.000 dólares Se supone que son dólares, pero depende de lo que seáis Pues os darán la moneda de vuestro país Pero se supone que sí Así que son dólares, pero lo darán en vuestro país, chavales Vale, después lo último que me falta por deciros Es por top o por kill cuántos puntos os dan ¿Cuántos puntos, chavales? Llegar al top 2, más 6 puntos Llegar al top 3, más 2 puntos Top 4, más 3 puntos Top 5, más 3 puntos Top 6, 1 punto Top 7, 2 puntos Top 8, 2 puntos Top 9, 1 punto Top 10, 2 puntos Y del top 11 al top 23, 1 punto Y por cada eliminación son 2 puntos Así que, chavales, esto es todo Recordad activar la campanita suscribiéndoos Y bueno, dejad vuestro like, chavales Y por aquí os dejo el torneo 9, 10 y 11 de diciembre Solo en Brasil Recordadlo, lo siento por todos Un saludo Y por acá os dejo el torneo 9, 10 y 11 de diciembre